¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katrin y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Les cuento que me llegaron varios perfumes árabes, los tengo selladitos y los quiero abrir junto con ustedes. No me aguanto, no me aguanto, no me aguanto esperar. Quiero conocerlos. Hay algunos de ellos que los tenía en mi lista de deseos porque he visto reseñas muy buenas y hay otros que totalmente desconozco. Ustedes saben que a mí me gusta comprar cosas nuevas, distintas, que nadie conoce y también me gusta comprar algunos perfumes que tienen más hype. Voy a comenzar por uno que tiene bastante hype. Es de la casa de Emir y se llama Frenetic Delicioso. Este perfume les cuento que yo lo he visto en varios videos, en varias reseñas, pero quiero ver qué me parece a mí. Si es tan bueno como dice. Esta es su presentación. Miren qué bonita. Súper minimalista. Tiene ahí en la tapa plateado. Frenetic Delicioso de Emir. No tengo ningún perfume de la casa de Emir. Es mi primer perfume que yo recuerdo. Ustedes saben que los perfumes árabes en algunas oportunidades salen con notas bien punzantes, bien raras. Así que veamos. Son primeras impresiones. Como ustedes saben, estos perfumes después maceran y cambian bastante. Especiado. Oh my God. Sumamente especiado. Dulce. Un poco atalcado. Me pica, me pica, me pica mucho en la nariz. Especiado al 100, al top. Salida avainillada. Dulce. Cálida. Especiada. Fuerte. 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 Esta salida es fuerte. Siento como aroma también quizás a una lavanda o a una violeta o a un heliotropo, alguna flor, pero que no siento que sea jazmín ni rosa. De lavanda en la salida. Y se siente. Se siente. Se siente la lavanda con especia. Tiene además menta y bergamota. Tiene ese picantito, ese frescor de menta. Ya no lo percibí como de menta, pero salió demasiado especiado. Demasiado especiado. Atalcado, avainillado, con esta lavanda, dulce, salida dulce, especiado. Tiene además notas B. En su corazón tenemos guinda, jazmín y fresia. Como primera impresión y salida del perfume no le siento jazmín. No le siento la floralidad blanca. Y en el fondo tenemos haba tonka, vainilla, cacao, caramelo, praliné, benjui, leche, sándalo, cuero y cedro. Yo te diría que de estas notas, las que yo puedo identificar y que me concuerdan con la primera impresión serían la lavanda, la guinda. Es como una guinda dulce, jugosa. Siento también un atalcado. Y eso lo debe estar otorgando la haba tonka con este aroma vainillado y cálido. Tiene cacao y sabes que sí, se siente un punto de cacao. Estoy sintiendo que está comenzando a aparecer esa nota. No es inmediata en la salida, pero está apareciendo. Caramelo y praliné. Sí, se siente como un aroma gourmand. Un aroma gourmand, avainillado, dulce y especiado. Un punto de cacao. Estoy sintiendo que está comenzando a aparecer esa nota. No es inmediata en la salida, pero está apareciendo. Caramelo y praliné. Sí, se siente como un aroma gourmand. Un aroma gourmand, avainillado, dulce y especiado. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Como percepción inicial te diría que es un perfume unisex. Unisex, pero perfectamente lo podría utilizar una mujer. Está en el medio, en el medio. Creo que se parecía a uno que ya está descontinuado de Guerlain. De vainilla también. De la línea nicho de Guerlain. Y la verdad, se siente un perfume de calidad. Se siente un perfume con cuerpo, denso y fuerte. Así que si te gustan ese tipo de perfume, yo creo que podrías probarlo. No le siento ninguna nota punzante, rara, muy árabe. Lo que sí, esa especie te inunda. Se siente al principio y te puede llegar a molestar. Pero va bajando, siento que va apareciendo el praliné, el cacao. Siento esa guinda como en el corazón. Siento un aroma frutal, siento una frutita. No siento la floralidad blanca, como te decía. Y sí, lo siento hasta el cabo. Así que bueno, esa es la primera fragancia. Fenetic Delicioso, mira. Tiene magnético, tiene un imán. Así que esa es la primera fragancia. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Ya, vamos por otra que de verdad no la compré yo. La compré mi mamá y la compré por la botella. Pero después viendo reseñas, vi que se parece, o que dicen que se parece a una fragancia bien famosa. No les voy a decir todavía. Vamos a abrirlo. Se llama Ana Al Agual. De la casa de Nusuk. Yo tampoco tengo más perfumes de la casa de Nusuk. Esto es nuevo para mí. Es bonita la caja, miren. Miren. Es bien bonita. Miren qué bonita botella. Oh my God. Miren. Me combina. Me hace juego hoy día. Tiene aquí al ladito como, miren. El vidrio. Con este diseño. Qué bonito. Aquí dice Ana Al Agual. Y tiene esta como corona. Esto es una corona que tiene. Oh, qué lindo. Tiene unos cristales acá. A ver, espérenme. Acá, fíjense. Tiene unos cristalitos ahí, como unos Swarovski. Oh my God. Y tiene varios, miren. Tengo que mostrárselo así porque si no, no le hago justicia al perfume. Es maravillosa la presentación. Bonito. Súper bonito. A ver. Vamos a atomizarlo y les digo si me parece que se parece al que dicen que se parece. Si se parece. Qué rico. Pero este es mejor. A ver. Les cuento. Este perfume. Tan bello, tan hermoso, rojito. Dicen que se parece al Baccarat Rouge 540 de Maisson Francis Corpillat. Salió, lo atomicé y la primera sensación que me dio fue el aroma algodón de azúcar. ¿Y por qué dije es mejor? Porque yo no tengo Baccarat Rouge, pero tengo muchos flankers de Baccarat Rouge. Y todos me dan anosmia. Todos me dan anosmia. Yo lo aplico y siento el aroma exquisito, dulce, dulce, dulce del algodón de azúcar, caramelo quemado. Y después se me desaparece. Y lo más cómico o lo más decepcionante para mí es que todo el mundo me lo siente. Y dicen qué rico el perfume, pero yo no me lo siento. Me pasa con el Oriéntica, me pasa con el otro que tengo de Aljaramaín. Tengo varios, varias copias de él. Entonces he probado además. No me he querido seguir comprando más porque fue como, ah, los de Baccarat Rouge ya me va a dar anosmia. Este, como les digo, no lo compré yo, lo compró mi mamá. Y cuando yo empecé a revisar a qué se parecía y vi que se parecía Baccarat Rouge, dije, oh my God, va a ser lo mismo. No lo voy a sentir. Y hasta el momento siento el aroma algodón de azúcar. A ver. Tiene como, es como un Baccarat Rouge con ese algodón de azúcar, pero con fruta, en el fondo, fruto rojo, jugoso. Podría haber aquí una grosella, una cereza, un cherry. Vamos a ver qué tiene. Justo. Dice acá que Ana Al-Awal Red, no les dije que esta es la versión red, tiene salida de grosella negra, pera, kumquat, bergamota, y en su corazón geranio y caramelo, y en su fondo ámbar almizcle y musco de roble. Quizá puedo descifrar por qué no me da anosmia. Mira, yo me he dado cuenta que los perfumes que tienen notas de azafrán a mí me generan anosmia olfativa. Muchos, muchos. Es temporal. En muchos perfumes que lo tienen es temporal. Pero en las copias o dubs del Baccarat Rouge a mí me generan anosmia permanente. Y el problema es que me generan anosmia a todo lo que me aplique. Yo me aplico otro perfume y sigo sintiéndome anosmica. Entonces, ¿a ustedes les pasa lo mismo con las copias de Baccarat Rouge? Porque para mí es triste. O sea, yo he tratado de decir, sí, me encanta este perfume, quiero usarlo, quiero usarlo, y no lo uso porque yo no me siento perfumada. Y si yo no me siento perfumada es como si no me puse perfume. Y eso es súper triste para las personas que nos gusta sentirnos perfumadas. Hasta el momento siento el aroma, siento un poquito de aroma labial también atalcado. Y siento este fruto rojo. Siento la grosella, en este caso es una grosella negra. Yo lo sentí como fruto rojo. Tiene caramelo, el kumquat, que es un cítrico, bien característico. Tiene musgo de roble, ámbar y almizcle. Sí lo siento un perfume bastante ambarado. Estas notas yo las tuve que buscar porque no está en fragrántica este perfume. Pero como primera impresión me gustó. ¿Y por qué me gustó? Porque me dejó este aroma dulcecito del algodón de azúcar aquí. Tengo, sí, que utilizarlo. Pero no sé si es la mezcla de los dos perfumes, pero acá hay un aroma exquisito a caramelo. Así que hasta el momento me encantó. Ninguno de los dos perfumes que le mostré tiene alguna nota molesta o punzante o árabe. O como dicen, que huelen sintético, hay anta quemada o algo así por el momento. Ya, vamos por el tercero. Este, este, este no lo he visto. Yo creo que quizás una vez lo vi en una reseña y nunca más lo vi. Les cuento que lo compré porque tiene supuestamente una nota que yo ando así como buscando en los perfumes. Y es la nota de pistacho. Aquí está y se llama pistacho mask de la casa de Ar al Zafarán. Ar al Zafarán. Y tampoco tengo ningún perfume de esta casa. Mira, es bien grande. La cajita, bien bonita. Dice pistachio. Itra Dubai Pistachio Mask. Ar al Zafarán. Y se abre hacia arriba. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, my God! Miren. Miren. ¡Qué bonito! Se ve aquí en su cajita. Súper elegante. Encontré. ¡Oh! Y lo más importante. El jugo es verde. Verde lechoso. Miren. Yo pensé que la botella tenía ese color, pero no. No es la botella. Ahí está. Miren. ¡Qué lindo! Tiene acá. Si se fijan, tiene una cosita como una bolita. Tiene como una piedra acá. A ver. Tiene como una piedrecita verde. Tiene esto, que es como una cuerda verde. Y la tapa es livianita, pero es muy bonita esta bolita. Fresco. Verde. Limpio. Lactónico. Cremoso. A ver. Como primera impresión, no le sentí nota de pistacho como tal, pero sí tiene como la cremosidad de los perfumes que tienen almendras. Que tiene en su salida pistacho, que tiene en su corazón rosa y vainilla y en su fondo almizcle y canela. Lo sentí fresco y verde. Lo sentí cremoso. Lo sentí limpio. Y no le sentí una nota así como guau, característica de pistacho. Es como bien, te abre, te despeja el pecho. Es como bien cítrico en la salida. Fresco, cítrico, verde. No nos dice que tenga bergamota, pero yo siento acá como que hay bergamota. Es un perfume que tiene una abertura luminosa, cítrica, verde, cremosa y almizclada. El almizcle sí, se nota. Se nota bastante. La potencia de salida es alta igual. No lo siento dulce. No lo siento dulce como las otras dos fragancias que abrí recién. Pero ustedes saben, todos estos perfumes tienen que macerar. Estas solo son primeras impresiones y como primera impresión se va como más por el lado cítrico, verdoso, avainillado. Que huele el lado del pistacho. Por el momento. Tampoco. No tiene ninguna nota punzante, molesta. Es un almizcle normal. Normal. Tampoco tiene mucho aroma árabe. No lo siento tan árabe. Así que vamos a ver qué tal. Ya. A ver. Tengo la duda. No sé si hacerles el video largo o el video corto. El video largo o el video corto. Ya. Para que no se queden con gusto a poco, les voy a traer otra fragancia. Bueno. Vamos por uno que tenía ganas de conocer. Porque dicen que se parece al perfume que usa Rihanna. A Love Don't Be Shy. Quería conocerlo. Estaba en mi lista. Quería conocerlo. También he visto muchas buenas referencias. Se llama Shao Orfem de la casa de Rives. Yo me compré el Accord Fem de Rives. Que es Dub de Insolence de Guerlain. Y ese perfume. Y ese perfume. Oh my God. Oh my God. Ese perfume es idéntico. Entonces dicen que Rives Emula hace muy buenas inspiraciones en perfumes. Le quedan muy parecidas. Que bonito perfume. Que elegante la presentación. Me encantó. Miren. Minimalista. Linda. Ese jugo color durazno. Por atrás también es blanco. Tiene esta tapita. Es como un cuero. Ya. Esto es como un cuero. Ahí lo pueden ver. Encontré bien bonita la botella. Lo tenía en mi lista hace tiempo. Estaba. Solo me faltaba decidirme. Porque ustedes saben que tampoco uno puede comprarse todo de una vez. Entonces. Hay que ir de a poco. Sí. Se parece. Va por la vibra. De. Los perfumes que copian. A Love Don Bichay. O a Oriana. De Perfums de Marley. Tiene. Mucha especie. Sí. A ver. Este no tiene una salida así como dulce. Juguetona. Yo tengo. Rian. Rian. Yo tengo Reina. Y ese perfume. Sale de inmediato. Marshmallow. Dulce. Femenino. Este salió. Como. Siento aroma. Como si fuera Reina. Perfume Reina. Con. Mucha. 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 Mucha más. Flor de azahar del naranjo. Pero realista. No tanto marshmallow. Un malvavisco. Veamos que notas tiene este perfume. Nos dice que en su salida tiene un manto. Jasmine. Y rosa de mayo. No nos dice que tenga flor de azahar. Pero yo sentí aroma. Flor de azahar. Tiene en su corazón. Nardo y Narciso. Y en su fondo. Ámbar. Y cedro. Es como una versión. Como te decía. Del estilo del perfume Reina. De Maison Alhambra. Y ese perfume. Sí. Es como más juvenil. Más señorita. Más aniñado. Y este siento que es como una versión. Más aroma. Más adulto. Es como una versión. Más floral. Se siente la floralidad fuerte. Siento también esa nota de osmanto. Que no me llega a molestar. Pero la siento a mí en los mantos. En los perfumes. A mí me provoca algo. A veces que no me gusta. Por el momento no. Tiene rosa de mayo. Nardo. Narciso. Nardo. Sí. Podría ser un nardo. Podría ser un nardo. Ya. A ver. Como primera impresión. Lo encuentro más tirado al lado femenino. Tiene harta flor blanca. Es levemente dulce. Y cremoso. Y por lo que dice acá. No tenemos nota de malvavisco. Por lo tanto. Por eso. Quizá lo encontré un poquito más adulto. Que reina. Que tengo en mi colección. Pero como primera impresión. Me gustó. Va secando más rico. Va secando como cremoso. Atalcado. Y tiene un frescor. Así que bueno. Lo vamos a estar probando. Y les voy a contar. Qué tal. Ya. Y como se hizo largo el video. Les voy a traer otro video. Lo voy a grabar ahora. Pero se lo voy a lanzar después. Para que vean. Qué otras fragancias me compré. Me quedan cinco. Y de esas cinco. Hay varias bien bonitas. Así que. Vean el video. Lo voy a estar lanzando luego. Para que así. Me puedan acompañar. Y ver qué fragancias. Añadí. A mi colección. Ahora. Así que. Les mando un beso. Un abrazo. Cuídense. Y nos estaremos viendo. En algún otro video. De perfumes. Chao. Chao.